Tu mamá y tu papá no te quieren conmigo Tranquilo Hansel, que yo no me dejo llevar, raíz de mí Tu mamá y tu papá no te quieren conmigo No te quieren mucho a mí En la calle comentan que soy un bandido Y que no tengo amor para ti Mi mamá y mi papá no me quieren contigo Porque dicen que eres de los peores En la calle comentan que eres un bandido Que no eres para mí Son mentiras, rumores, patrañas Yo no soy hombre de esa calaña Son caluñas, ya que difamas Que no quieres que tú seas mi dama No te tienes que preocupar Que la gente habla de mal Tu sabes que yo te quiero De eso no me dejo llevar Son mentiras mami, no le hagas caso Son puro envidiosos, que están comentando No te preocupes papi, que yo no le hago caso Tal vez todo es mentira, se lo están inventando Tu mamá y tu papá Tu mamá y tu papá no te quieren conmigo No te quieren mucho a mí En la calle comentan que soy un bandido Y que no tengo amor para ti Mi mamá y mi papá no me quieren contigo Porque dicen que eres de lo peor En la calle comentan que eres un bandido Que no eres para mí Te la pasan hablando de mí Porque ando así calao Porque tengo mi bling bling Por mi elegancia y mi chambao No le hagas caso Siempre pendiente a mí Yo te regalo el mundo Pero sin ti no podría vivirla Y son mentiras mami No le hagas caso Son puro envidiosos, que están comentando No te preocupes papi, que yo no le hago caso Tal vez todo es mentira, se lo están inventando Tu mamá y tu papá no te quieren conmigo No te quieren mucho a mí En la calle comentan que soy un bandido Y que no tengo amor para ti Mi mamá y mi papá no me quieren contigo Porque dicen que eres de lo peor En la calle comentan que eres un bandido Que no eres para mí Ey, este es el Rimi Chumamay, chupapá Raida Hacel Directamente desde Rebelden Music Versátil Surio Brian, la mente del equipo ALX Oye Joaquín ¿Qué es lo que es contigo, Mondro? ¿Qué es lo que es contigo, Mondro? Así que tranquilo, Mondro Ramón Tú lo vas a ver Dime que lo que ¿Qué es contigo, Mondro? ¿Qué es lo que se le daba? Dime que diga cosa, Dragons ¿Qué es lo que sea, certainly? ¿Qué es lo que sea, signa la verdad?